El Hospital José Carrasco Arteaga atraviesa una situación similar a la peor época de la pandemia durante el 2020. Así lo asegura Paul Cobos, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos. Tenemos actualmente una ocupación que bordea el 126% en lo que es el tema de camas de cuidados intensivos. Ese es un tema dramático porque ese es el paso que la mayor parte de los pacientes que actualmente están ingresando en los hospitales, se ha visto un alto porcentaje de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria necesitan una cama de cuidados intensivos. Y tanto en los hospitales públicos como en los hospitales de la red complementaria, pues las camas están al límite. El Hospital de Lías en Cuenca está al borde del colapso hospitalario. Según información del Galeno en este inicio de semana, las UCI COVID y no COVID están ocupadas al 100%. Contamos con 28 camas en Unidad de Cuidados Intensivos acá en el Hospital del Seguro Social y estas tenemos una tasa de ocupación del 126%. En hospitalización general, la tasa de ocupación bordea entre el 90 al 95% de manera constante. La edad promedio de pacientes COVID en el área de cuidados intensivos cayó 20 años respecto de la primera ola. Es decir, hay personas entre los 20 y 50 años. Al inicio le tomamos, estábamos asustados con la enfermedad y al primer síntoma acudíamos al médico. Y si se creía necesario hospitalizar, se hospitalizaba. Actualmente no. Actualmente muchos de los pacientes vienen ya con tratamientos domiciliarios y con múltiples tratamientos por el lapso de 10, 14, 15 días, incluso recibiendo oxígeno en casa. Y está llegando en fases más tardías. Es decir, llegan a los hospitales con las justas. En lo que va del año, narra el especialista, ha sido una constante de ocupación de camas UCI por encima del 90%. Actualmente, como ya lo dijo Cobos, no hay camas disponibles. Quienes necesiten una deben esperar de la disponibilidad de las cuatro clínicas, más el hospital municipal. Los únicos que actualmente cuentan con la capacidad resolutiva para pacientes con esta patología en la capital Azuaya. Yo creo que ya es el momento de que cada persona tome conciencia de manera individual. Esta enfermedad vino para estar definitivamente entre nosotros.